¡Suscríbete al canal! ¡Arre! ¡Con esa puerta se vinieron! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí hubo algo! Esperemos y esté todo bien Viene el chapito solo ¡Suscríbete al canal! ¡Y esto es puertas! Por ahí hubo problemas En la puerta del Gorda ¡Viene la burrita! ¡Vamos a esperar! ¡Vamos a esperar! ¡Ojalá y todo esté bien! ¡Ahí tuvimos problemas en los cajones! ¡Ahí va! ¡Vámonos! ¡Vámonos la burrita! ¡Vámonos la repetición! ¡Échale mi Freddy! ¡Vámonos la repetición! ¡Vámonos la repetición! problemas hay con la nueva Otro accidente más, vámonos. No se abrieron. Vámonos, están adentro San Juditas y la goma. 1 y 4. En la 1 va la camellia. En la 4 va San Juditas. Corte a 4. Son instantes, son instantes. No, 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 hombre. Ah, este camino. Vamos a ver nomás. Oh, bonito. No tú. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ábrale, ábrale! Trabáse. ¡Puedo de la vuelta! ¡Fúenme, fríjate, fríjate! ¡Fúenme, fríjate, fríjate! ¡Fúenme, fríjate! ¡Fúenme, fríjate! ¡Abre de acá! ¡Trúlele, trúlele! ¡Aguacina, aguacina, con las manos! ¡Quita la mano! ¡Quita la mano! ¡Está atolada, ¿pidio? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya llevo problemas! ¡Aqueremos que todo esté bien! ¡Ahí está! ¡Viene Villajuares solo! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver la repetición! ¡En cámara lenta! ¡Sí! Adentro está Cuadra la partida Con su llegua La Faraona Ahí está Y adentro está Cuadra RC Caballo el Mexicano Cuadra el delirio Vamos, vamos, hay problemas Hay en la puerta Ambulancia La solicita la ambulancia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!